Pues hemos disfrutado mucho de este, digamos, estos pequeños cortometrajes donde el señor Uriel sale bailando de diferentes maneras, pero platícanos un poquito cómo llegaste al mundo de la danza, qué te llevó profesionalmente, me imagino desde niño, a ubicarte en el asunto de la danza. Realmente siempre he tenido la facilidad por el movimiento y por el baile y empecé bailando folclore, después me metí a la danza contemporánea, al jazz y lo que son todos los bailes de salón y de ahí empecé a dedicarme y tuve que tomar la decisión entre trabajar en comunicaciones y trabajar en el arte. Y realmente el movimiento para mí es una otra forma de comunicarme y seguí adelante hasta llegar a donde estoy en estos momentos y que estoy bien orgulloso y no paro ahí, quiero seguir más adelante y quiero seguir representando a México y representándome a mí mismo al final de cuentas en comunicaciones. Quiero hacer una diferencia con mi trabajo y quiero hacer una diferencia en mi vida y una diferencia en la gente con la que trabajo. Guau, qué interesante, este carrera diferente, porque se puede hablar de un ingeniero, de un arquitecto o de un músico, pero una persona dedicada a la danza debe ser difícil y además, ¿qué me puedes decir respecto a México que si comprenden a la gente que se dedica a la danza profesional? Realmente en México es difícil trabajar en cuestión como varón y como bailarín, no hay mucho apoyo, pero realmente cuando trabajamos la danza es un arte y es una pasión. Si la gente es apasionada, no importa de lo que haga, que siga adelante, que no tenga miedo de luchar y de apasionarse por el arte, porque al final de cuentas es muy gratificante. Pues amigos, vamos a ver otro poco de lo que ha sido su mundo de bailar y de presentaciones tan hermosas, de coreografías tan hermosas que él ha hecho en diferentes partes del mundo y regresando, pues vamos a hablar un poquito más con respecto a cuáles han sido las grandes obras o las grandes comedias musicales o los grandes, digamos, ensambles en donde él ha trabajado. Se trata en esta ocasión del director artístico y coreógrafo mexicano Uriel Arreguín.